Muy buenos días, qué gusto para mí poderlo saludar en esta mañana. Mañana del primero de enero del año 2021. Hoy, en ausencia del señor Walter Araujo, candidato a diputado por Nuevas Ideas en San Salvador, su servidor va a estar conduciendo esta entrevista. Y tenemos el privilegio de contar con un invitado de lujo, es un pastor, tiene una tradición en el Evangelio, tanto él como su padre, pues, son una institución más de 40 años llevando la palabra de Dios a nuestro país y fuera de nuestro país ahora con sus filiales. Me refiero al actual pastor general del Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel. Es el pastor Edgar López Beltrán, quien va a ser nuestro invitado esta mañana, en una mañana fresca, una mañana con mucha esperanza, donde inician los 365 días del año 2021. Les recuerdo que tenemos habilitadas nuestras redes a través de, pues, YouTube con TVO Canal 23, a través de Twitter con arroba salgado y, por supuesto, a través de Facebook con TVO Canal 23. Vamos a la pausa y cuando volvamos, la interesante entrevista con el doctor Edgar López Beltrán, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel. Vamos a hablar de las lecciones del 2020 y los desafíos para el 2021. Volvemos. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook TVO Canal 23 Salgado, Twitter arroba TVO Canal 23, YouTube TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias! Con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Suscríbete! 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 de elecciones, es un punto difícil para muchos o neurálgico para El Salvador, podemos convertirlo en el año de nuestra bendición. Tres cosas que le recomendamos, y perdón que lo interrumpa. La primera, no se mueva. Dios lo plantó en ese hogar. Dios lo plantó en ese negocio. Dios lo plantó en ese trabajo con un propósito. Segundo, no se enrede. Por favor, simplifique las cosas, José Luis. No andamos buscando palabras rebuscadas para dar a entender lo que queremos. ¿Verdad? Y la otra simplemente no se rinda. No se rinda, no se mueve y no se enrede. Con esas tres cositas, José Luis, y la misericordia de Dios, y sumada a la obediencia, es la fórmula ganadora para que el 2021 literalmente sea, amigos, el año de nuestra bendición. Interesante, Pastor. Pastor, hay muchas personas que vivieron con intensidad esta etapa comercial del fin de año, tuvieron la tradición de dar regalos, pero también se han sentido un poco desoladas porque han habido sillas vacías en la Nochebuena o Nochevieja, y están tristes, Pastor. Y las lecciones que está dejando la pandemia de COVID en el 2020 es desolación, es muerte, es apostarle a la salud, priorizar en la solidaridad para los que están peor que uno. Y nos estamos lamentando, Pastor. Por eso es tan trascendental esta predicación que usted dio el 31 de diciembre, punto de partida. Pastor, ¿qué palabra de esperanza podemos darle a esas personas que sienten, a pesar que ya pasó el primero de enero o el 31 de diciembre, sienten un vacío, sienten una desolación y se preguntan, ¿y ahora qué? Bien, José Luis, la Biblia dice que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia dice, José Luis, que es estimada la muerte de sus santos al Creador. La Biblia dice, José Luis, que aquellos que tenemos una fe en Cristo, estamos ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Con esas tres cosas ponemos una base de fe. Ahora bien, volviendo al punto del vacío espiritual que muchos tenemos, que a través de desplazamientos múltiples, como son las compras, como son los placeres, como puede ser el licor, como pueden ser las amistades, como pueden ser las excentricidades, comprar mascotas, comprar relojes, etcétera, etcétera, ese vacío en el corazón del hombre, José Luis, está cortado a la medida de Cristo. Es por eso que lo primero que yo les mencionaba en mi sermón que compartí con mis hermanos este fin de año, era el hecho que deben o debemos de venir a Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, podemos entender que todas las cosas que suceden nos ayudarán a bien, por duro que esto suele. A ver, la primer buena noticia para aquel que perdió un familiar, a quien respetamos su luto el día de hoy, es que en el cielo no hay hospital. Allá no quedamos sin trabajo, José Luis. Allá no existe una cama, allá no existe un lugar para... ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que trae sanidad de todos nosotros y de todas las cosas. La Biblia menciona, en uno de los libros llamados Revelación, traducido para nosotros Apocalipsis, con el cual muchos han dado terror o tienen un terrorismo espiritual, que en el lugar donde están nuestros seres queridos que creyeron en Cristo, que le confesaron con su boca como Señor y Salvador, ni siquiera hay necesidad de sol, porque la presencia de Dios ilumina todas las cosas. Otro de los profetas que está citando la palabra dice que las puertas son como de perla y las calles son como de oro, y también se nos dice, conforme a lo que entendemos la palabra mar, que era castigo, tribulación, dice que el mar no existe más. Voy otra vez al punto. José Luis, aquellos que tenemos fe, aquellos que conocemos a Jesús y los que desean conocerle, deben de dar este primer paso para llenar ese vacío. Llenar el vacío a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No es un nuevo matrimonio, José Luis. No es esa la solución, porque el problema lo llevamos por dentro. El problema no es su pareja, el problema es usted. El problema no son sus hijos, el problema somos nosotros. El problema no es la empresa, es nuestra actitud. El problema no es el país. Ah, no, dirá los gobernantes. Sí, está bien, cada quien va a pagar su cuenta por separado. Pero le pregunto, ¿es usted parte de la solución o parte del problema? En base a esto, José Luis, podemos decir que aquellos que tenemos un vacío en el corazón debemos llenar exclusivamente con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene una pregunta, o una vertiente de la pregunta. ¿Cómo puedo saber yo si Cristo reina en mi corazón? José Luis, usted es padre de familia. Yo veo como usted disfruta a sus hijos y caminan y van. Y usted disfruta a su hija y la postea. Ok, ese es un amor de padre. Ok, ¿siente usted lo mismo por su hermano? ¿Siente usted lo mismo por los que no conocen a Jesús? Esa es una evidencia externa de que usted tiene a Jesús en el corazón. José Luis, tener a Jesús en el corazón no es comprar la Biblia. Porque hay un montón de gente que compra pelotas de fútbol y no son futbolistas. Como se los he dicho por muchos años, hemos pasado en una maraña religiosa que nos ha hecho creer que la religión es la felicidad. No, la religión no es la felicidad. Cristo es la felicidad. Mi invitación para el año 2021 es que abramos la puerta de nuestro corazón, que permitamos que esa presencia pueda reinar en nuestra vida y se lo garantizo a José Luis. No se va el dolor, no es una fórmula mágica. No le estoy vendiendo pañuelos ungidos, ni le estoy decretando prosperidad como estos farsantes de la televisión. Le estoy diciendo que el vacío de su corazón se va a llenar. Y de este lugar donde fluía amargura, van a fluir, porque en la Biblia lo dice, ríos de agua viva. Interesante, Pastor. Ahora, Pastor, pongámonos en perspectiva con el Evangelio. ¿Cree usted que no se abusa de la palabra de Dios cuando dice, dando es como recibimos, apostándole a los regalos? O las personas que quieren priorizar esta tarde a la parte material sobre la parte espiritual, porque hay personas que dicen, si yo no tengo trabajo y cómo la parte espiritual me puede suplir esa necesidad de poder proveer a mi familia, esa necesidad de poder llevar el alimento a mi hogar, o por lo menos de tener algo en mi estómago. Nuestro auditorio, más ampliamente, es de San Miguel, Pastor. Ahí está el corazón de TVO y también en la diáspora. Esas personas que tienen ese calor intenso este sábado, se están preguntando, Pastor, ¿qué hago si no tengo trabajo? Pastor, ¿qué hago si no tengo qué comer? Hay personas que, bueno, perdieron su trabajo y ya están cumpliendo casi los 10 meses sin tener algo que llevar a su hogar. Y esto puede tener una explosión social de delinquir en busca del alimento para su familia. Yo le quiero preguntar a Pastor, ¿a dónde están las soluciones? ¿A dónde puedo encontrar respuestas? ¿A dónde puedo llenar mi espíritu ante las necesidades materiales que tenemos? Y apostando a la Biblia, que así como damos, así vamos a recibir, Pastor. Bien, José Luis, dos cosas importantes. Vamos a tener que salir de la zona de la comodidad. Mire, es una vergüenza que en El Salvador estemos diciendo cosas que no son ciertas. Le voy a decir algo. El otro día estábamos predicando en la PNC y encontré una madrecita de unos 85 años vendiendo globos, literalmente, en una de las pasadas principales acá en San Salvador. Y es una vergüenza que los hijos de esta señora no sean responsables de su mamá. Pues voy a comenzar por ahí. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que las cosas y tu vida se alarguen sobre la faz de la tierra. Entonces, es una vergüenza que nosotros estemos con banderas blancas moviéndolas en las carreteras cuando no hemos cultivado la tierra. Cuando tenemos un montón de vacíos adentro del alma que queremos que se solucionen con que nos den un paquete alimenticio, alimentario de parte del gobierno. El que no tiene trabajo, dice la palabra, ahí dice, el que no trabaja, que no coma. Eso es bíblico. Eso nadie se lo predica. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Los salvadoreños somos una raza especial. Ustedes, amigos en Oriente, hermanos de la diáfora, lo saben. Somos gente capaz. Somos gente llena de luz. Somos gente con una unción especial. O sea, con una gracia especial, José Luis, que no importa si llega a Dubái, si llega a Canadá, si llega a México, si va a Colombia o llega a los Estados Unidos. El salvadoreño que trabaja es bendecido por Dios. Usted mismo me lo dijo. San Miguel es un ejemplo. Esa ciudad ha crecido impresionantemente. Hay emprendedurismo, hay ventas de ropa, hay panaderías, hay ventas de fruta. Mire, es que el que se queje es el Aragán. Y el problema es que el Aragán quiere arreglar las cosas orando. Orando no se arreglan las cosas. Trabajando se arreglan las cosas. Y Dios nos da la fuerza. Claro, habrá uno, dos, que tres casos que definitivamente podemos decir, José Luis, hombre, las puertas se cerraron, pero yo soy testigo de nuestros hermanos de la congregación que perdieron sus trabajos. Y aparte de eso, José Luis, perdieron familiares, pero no perdieron el brillo, no perdieron la esperanza y no perdieron el deseo de tener una mejor vida. Entonces, este asunto, ¿de dónde es como recibimos? Mire, hemos sacado los textos de contexto para poner pretextos. La última vez que nos vimos, José Luis, estábamos nosotros en otro canal de televisión. Yo no lo había usted perdido por la... Ay, ya no estoy... Mire dónde está ahora. Y Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Usted se ha preparado, usted es de la universidad. ¿Me entiende lo que le digo? Ha diversificado. Le hago una pregunta. No le es un insulto a usted que vengan a decirle, no, en El Salvador no se puede. No, en El Salvador no se sale adelante. No, no se sale adelante viviendo como una persona que no soy. No se sale adelante gastando mi saldo en un café, en un teléfono, en una tablet, cuando no tengo para pagar la renta. El problema, José Luis, en su 100% no tengo una respuesta. Pero en el 50% es la actitud de cada persona, cómo afrontamos las necesidades que tenemos en este tipo de problemas, como lo es la obtención de un trabajo. Diversifique, emprenda, inicie. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, dice la palabra, aún sin pedirlo. Y dice, si tú no me crees, lo estoy parafraseando, vean las aves del campo, que no hilan, que ni siembran, y Dios las alimenta. Así que estoy hablando en fe, estoy proyectándome hacia la persona que está llena de quejas, para decirle que el 2021 es el año de su bendición. Dios hará que las cosas sucedan, pero el que se tiene que levantar de la maca, ese es usted, querido. Dios está listo para ayudarnos. Interesante, Pastor. Hábleme un poco del tabernáculo bíblico de ustedes, amigos de Israel. Durante la pandemia, usted dijo que ahí estaban los edificios, que, pues sí, las personas se tuvieron que quedar en su casa, y tuvieron que, usted, diversificarse y, sobre todo, ver la posibilidad de que la palabra llegara hasta los hogares de las personas. Cerraron el templo, se fueron a una capilla más pequeña, ahora han regresado con las medidas de bioseguridad. Pero, ¿qué lección aprendió usted como Pastor de una de las iglesias más importantes y más grandes del país, Pastor? José Luis, agradecido, humildemente le digo, hay iglesias más grandes, hay muchas mejores iglesias, pero yo le sigo agradeciendo a Dios la que me ha prestado. Recordando que este simplemente es un privilegio de administrar un grupo de iglesias a nivel nacional e internacional. Bueno, José Luis, el punto de partida fue, cuando comenzó la pandemia, nosotros como iglesia nos vimos en la responsabilidad de utilizar los edificios de la gente para la gente. Las iglesias no son empresa privada. Las iglesias están para ayudar a las personas. Y si usted que me ve, no solo en el oriente del país, sino en la diáspora, usted que me ve aquí en El Salvador, si la iglesia donde usted se congrega no ayuda, eso no es una iglesia, eso es un club de religiosos. Las iglesias son para ayudar a las personas a encontrar respuestas, a encontrarse con su familia, por supuesto a encontrarse con Dios. Cuando comenzó la pandemia, José Luis, nos vimos en la necesidad de decir, señores, si no hay hospitales, porque el Hospital El Salvador en ninguno de sus dos anexos estaba construido. Yo hablé con mi pastor a Canadá y le digo, Pastor David, tengo esto y esto en mi corazón, que es facilitar los edificios de la iglesia para que puedan poner en esos lugares camas de hospital o cosas como esta. José Luis, como ya lo saben, hubo una mala prensa terrible para con nosotros. No había un día que la prensa no sacara un mal comentario de nuestro edificio Gamaliel, que fue algo que se hizo en la época de mi padre, fundador de esta institución, para preparar a seminaristas, o a pastores, o a predicadores, o a misioneros, o a maestros. Entonces, cuando abrimos las puertas, no solamente las abrimos en San Salvador, abrimos las puertas a nivel nacional e internacional. Los varados de este movimiento varado CCD y las cosas que han escuchado también tuvieron oportunidad de estar en muchas de nuestras congregaciones fuera de las fronteras patrias, desde Italia hasta Estados Unidos. Hablábamos con los predicadores y decíamos, oigan, demos algo, sembremos algo, démosles alimento, veamos cómo vamos al consulado, cómo les ayudamos con sus papeles, con sus traslados. Y así fue como recibimos nosotros la pandemia en aquel entonces. Por supuesto, cuando no se nos obligó, y debo de aclararlo, a la Iglesia Cristiana, Evangélica ni Católica, nunca se nos ha obligado a cerrar, simplemente se nos dio las sugerencias y señores, por amor a la gente. Y nosotros, José Luis, lo hicimos por amor a la gente. Cerramos el templo y pasamos nuestras 14 celebraciones a nivel virtual. Esto significa, José Luis, que, yo doy los horarios, los horarios, domingos, 7, 9, 11, 2 y 4, son 5, están virtualmente. Lunes por la mañana, a las 6 de la mañana, y lunes por la tarde, a las 6 de la tarde, están virtualmente. Martes, 6 de la tarde, miércoles, 6 de la mañana y 6 de la tarde. Luego, Estudio Bíblico de Jueves, Sábado de Milagros, Culto de Jóvenes y Culto de Oración. Todo eso lo pasamos ahora a nivel virtual. Las plataformas que tenemos, usted las mencionaba, José Luis, no es primera vez que las trabajamos, estamos en streaming a través de un app propio de la iglesia, completamente gratuito también, y comenzamos a funcionar. Las puertas del templo, per se, se cerraron en un local, pero se abrieron al universo, a la universalidad del pensamiento, a través de todas las plataformas digitales y del canal de televisión, que hoy por hoy nos permite tener, y de la estación de radio. Saludo a los de Morazán, La Unión, San Miguel, Cusulután, ahora en una sola frecuencia, 89.7. Todo esto se ha hecho a lo largo de la pandemia. Paralelamente, paralelamente a lo que les estoy diciendo, nuestra institución en muchos de sus locales abrió para que las personas que están privadas de libertad, o sea, los familiares de los privados de libertad, que sobrepasan los 32 mil, hasta hace seis meses que yo tuve el dato, pudiesen acercarse a la iglesia y traer los insumos insumos de primera necesidad de sus seres queridos. O sea, que la gente venía con la colchoneta, con el jabón, con la pasta de dientes, con el short, con los crocs, con las camisas, y o medicamentos. Aparte de eso, abrimos nuestras iglesias para que los custodios de los centros penitenciarios o centros de menores pudiesen tener un lugar de resguardo para no contaminarse ni contagiar a los inmates, a los reos, con este asunto del coronavirus. Entonces, en algunas teníamos a la gente que estaba en cuarentena, en otras teníamos abiertas las puertas para recibir los alimentos y todos los insumos de los privados de libertad, y en otras teníamos dormitorios para los custodios, que hoy usted los ve en diferentes lugares de San Salvador. Aparte de eso, pues, no dejamos de proyectar la palabra de fe, la palabra de esperanza, nosotros le llamamos ganar almas. El hecho de proyectar a Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué ha sucedido hoy, José Luis? Escribimos un protocolo para el reingreso de nuestros hermanos a la iglesia. Hemos estado allá en Gamaliel y me lo han preguntado y quisiera también aclararlo. Nosotros en ningún momento hemos recibido ni recibiremos ningún tipo de ayuda directa del gobierno de El Salvador. Nunca lo hemos hecho y no está en nuestros planes recibir. Es decir, cuando nosotros prestamos nuestros edificios es de manera gratuita. Y es más, cuando abandonaron el edificio, los que estuvieron ahí, no sé si llamarle en cuarentena, retenidos, porque no me compete, porque yo presté un edificio, no lo administré yo, no lo cuidé yo, no lo protegí yo, simplemente nos dejaron atrocidades hechas ahí arriba en nuestro edificio. Se perdieron computadoras del seminario, rompieron todos los cuadros y asuntos dentro de ahí, jugaban fútbol dentro del templo, el bautisterio lo ocuparon de jacuzzi, los baños estaban completamente destruidos, y a pesar de todo eso, eso no lo hizo el gobierno, no, no, no. Lo hicieron los que llevaron ahí, a ese lugar, o por cólera, por lo que haya sido. Entonces, cuando terminó esto, me dirigí, tengo la carta y los documentos claros, cuando le dije al señor del MOP, caballero, muchas gracias, hasta aquí llegamos, ya no lo van a ocupar. No me dijo, perfecto, nosotros lo vamos a arreglar. Así que nosotros desmontamos baños, desmontamos esto. Me tocaba sacar los galones, de cinco o seis galones de orines, que estaban distribuidos en todo el edificio. Fue algo difícil. Pero voy otra vez al punto, José Luis. Entonces, nosotros estamos para servir. Si yo ando como una magdalena todo el tiempo, diciendo lo que estoy hablando con usted, porque usted es mi amigo, entonces me va a decir, ¿eh, este qué es el llorón? No, 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 no. Solo quiero que entienda que nosotros estamos para servir. Y una vez más le digo, tome buenas decisiones. Si este 2021, su comunidad cristiana, no hace nada por el prójimo, usted asiste a un club de religiosos, no a una iglesia. Ahora, pastor, tengo que decirlo, usted mencionó la mala prensa que sacó cosas negativas del edificio Gamaliel. Yo le quiero preguntar a usted si usted mantiene la visión del pastor general, fundador de la iglesia, en el orden de respetar las autoridades civiles y acompañar al gobierno de turno en atención de las necesidades de la población. Pero, en este caso, yo le digo, usted mantiene el apoyo a la administración del presidente Nayib Bukele. He escuchado algunas predicaciones donde usted ha dicho que solamente se está enfocando el pelo en la sopa, que no ven las cosas buenas que ha hecho este gobierno, que ha hecho un hospital, que está salvando vidas y que es ahí donde se toman las decisiones para resguardarnos. ¿Y el salvadoreño es necio? ¿El salvadoreño le gusta ir en contracorriente, pastor? Bueno, nosotros estamos para apoyar a los salvadoreños. Nosotros hemos tenido el privilegio de ver pasar desde los firmantes del Acuerdo de Paz, presidente Calderón Sol, luego pasó el señor Flores, en el orden que vengan, luego pasó el señor que está ya muy buen amigo del grupo Samix, luego pasa el señor Funes, luego pasa el profesor, luego está de turno el presidente Bukele y todos estos presidentes he tenido el privilegio de conocernos. He tenido el privilegio de servir en diferentes puntos de la iglesia, no del gobierno. Yo no apoyo un gobierno, yo apoyo salvadoreños, yo no apoyo específicamente un partido. Y si usted me preguntaba qué cambió entre mi padre y su servidor, es que la casa del señor aquí se respeta, aquí no es cuna ni caldo de políticos para que vengan a pedir favores. Nuestro púlpito no es para exhibir ofertas de gobierno, eso háganlo en sus campañas. Pero si quieren asistir y quieren escuchar palabra, bienvenido sea. Por ejemplo, Ernesto Mason vino a cortar la cinta de reinauración de nuestro templo. ¿Apoyo yo a Ernesto Mason o no lo apoyo? No, nosotros invitamos al alcalde a una función por ser el alcalde para que corte la cinta del templo. En el caso del presidente Bukele, nos han hecho la pregunta y nos asocian. No, nosotros apoyamos a todo aquel que esté en ayuda y que quiera ayudar a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Ese es nuestro punto de vista, José Luis. Pero sí, debo de hacer hincapié en que mi padre era un más tirado a las cosas políticas, a tener amigos. Yo creo que los amigos no se buscan. Los amigos más bellos de la vida, pues los encuentran en el camino. Caso usted y yo nos hicimos amigos por cosas de la vida. Ni usted me buscó a mí, ni yo lo busqué a usted. Y sin embargo, tenemos una amistad casi divorciada, pero funciona. Pastor, quisiera consultarle. Ya prácticamente estamos a menos de 50 días para las próximas elecciones municipales y también legislativas y del Parlamento Centroamericano. ¿La iglesia va a continuar recibiendo candidatos a diputados, candidatos a alcaldes para que escuchen la palabra de Dios? ¿Está abierta la iglesia para ellos? La iglesia está abierta para todos. Si van a venir, qué bueno, pero debo de respetarles a todos. Entonces, yo estoy en un dilema, José Luis, porque, por ejemplo, yo estoy en un canal cristiano. Y por eso le agradezco de todo corazón que me haya aceptado la deferencia de hacer este programa en este método. Porque no puedo yo pegarme, ni es mi rol, apoyar directamente a ninguno de los candidatos. Tenemos buenísimos candidatos aquí que son miembros de la iglesia. Tenemos muchachos que en otro tiempo fungieron en una obra, en un ministerio, y ellos han separado su labor porque quieren ser políticos. Pero la iglesia está abierta para todos. Lo que sí no van a ver, por ejemplo, antes del fin de año, me estaban invitando al lanzamiento de una campaña, y yo les agradezco de alma y de corazón. Pero debo de respetar a las personas de mi iglesia que no piensan como ellos piensan. Debo de respetar a las personas de mi iglesia que no piensan como yo pienso. Entonces, mi rol en esta entrevista, en el púlpito, en la iglesia, es un rol universal. Bienvenidos sean. Yo nunca he visto que publiquen mala prensa o que hagan mala prensa cuando los candidatos van a misa. No vaya a ser que ponganle pie en una iglesia evangélica que nos avientan hasta piedras. Entonces, para ser inteligentes, decidimos el no participar de estas cosas. Entonces, bienvenido sea, pero que vamos a prestar el púlpito para que den sus ponencias, la respuesta sería no. Ahora bien, si están en un grupo o ya llegaron al cargo, le voy a hacer una remembranza. Yo tuve el privilegio, José Luis, en aquel entonces de tener a la primera y única vicepresidenta de El Salvador, dándole una charla a las mujeres de la iglesia. Y en aquel entonces era vicepresidente. En ese tipo de eventos, considero de que no estamos mezclando la votación en las elecciones o la política, sino es el rol del presidente o de la vicepresidenta y o del diputado fulano en X. Pero en esta temporada, la respuesta es no. Vamos a guardar distancia, vamos a ser prudentes y vamos a apoyar a todos, a todos por igual. Porque lo importante es, José Luis, que en nuestra asamblea legislativa no hay una planadora. No, no, no. Lo importante es que usted y yo nos sintamos representados. Pesos y contrapesos. Eso es muy importante. Que hay un partido favorito, definitivamente que lo hay. Que van a sacar muchos diputados, definitivamente que sí los van a tener. Pero mi deber es apegarme y apoyarme en la vida y decir, señores, se necesitan pesos y contrapesos. Para que no nos vaya a torcer para ningún lado este asunto. Perfecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Pastor. Amigos, televientes, mantenga la sintonía. Volvemos en breve. Hoy converso con el Pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel Central, Edgar López Beltrán Jr. Volvemos. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las ocho de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología. Cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador. Y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio. Porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Con toda la información del acontecer político nacional y la asamblea legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia, programa de opinión con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingo, lunes y martes ocho de la noche. Controversia, la verdad a fondo. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las ocho de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias. Con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practica el ejercicio. Mantenga una alimentación sana. Le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes. Farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingos, lunes y martes, 8 de la noche, Controversia. En TVO, a través de Twitter con arroba salgado, a través de YouTube con TVO Canal 23 y por supuesto en Facebook TVO Canal 23. Hoy converso con el pastor Edgar López Bertrán Jr. Pastor, hablemos del perdón. Los seres humanos somos muy propensos a guardar rencores, a ver, pues, los defectos del adversario, y lo digo en términos políticos, pero también dentro de nuestra familia, y a veces no vemos nuestros errores. Pastor, ¿cómo podemos empezar este 2021 con un corazón dispuesto al perdón? José Luis, solo recordemos unas palabras de nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia, y dice, al que mucho se le ha perdonado, mucho debe de perdonar. Hoy se lo voy a tirar en un calichazo, en un calichazo, un saludo a don Will, que Dios me lo bendiga. Oiga lo que le digo. Dice, caigate, che, que vos también tenés tu historia. En esos dos postulados podemos encontrar un balance. El sentido es que a nosotros Dios nos perdonó mucho, y nosotros mucho debemos de perdonar. Mucha gente le pone números, 70 veces 7 es un hebraísmo. Del hebreo, hebraísmo. ¿Qué significa múltiples veces? No es que se va a poner 749, no, no, no. Pero es un hebraísmo. Voy otra vez a la base del perdón. El perdón, José Luis, no es para la persona. El perdón es para mí. José Luis, cuando yo no perdono, quien anda llevando la grava, el alambre espigado hacia mi papá, la bolsa de cemento, el poco de piedra, soy yo. Y ese espacio que ando aquí ocupado por ese resentimiento, José Luis, puede estar lleno por la presencia de Dios, por amor, por todas las cosas que la vida puede darle. Vale, pero no lo queremos hacer. Este me la debe. Espera, ya me va a tocar a mí. Y el día de las elecciones, aquí venimos otra vez a enardecer las cosas, como dicen por ahí en TVO, a darle fuego al cañal. Entonces decimos nosotros, miren, tenemos que ejercer el perdón desde la perspectiva personal. Lo voy a repetir, José Luis. El perdón no es para mi adversario, José. El perdón es para mí. Para mí. Si la persona a la cual yo odio, feliz anda con la nueva mujer. Y yo todo resentido. Feliz anda con el nuevo marido. Y yo todavía guardando los rencores de hace 30 años. No, el perdón es la puerta a la felicidad. Si así no fuese, ¿qué razón tenía Cristo para perdonarnos? Cristo pudo habernos condenado. Cristo pudo haber hecho otra cosa en lugar de ir a la cruz. Y sin embargo, hasta el último momento en la cruz del Calvario, con estos dos personajes que le llaman dimas y gestas, el ladrón bueno y el ladrón malo, Jesús le ofrece perdón a los dos. Dos, solo el inteligente se perdonó a sí mismo por no haber creído en él. Lo repito, solo el inteligente se perdonó a sí mismo por no haber creído en él. El otro se quedó con el montón. Se quedó de burlador, se quedó de agiotista, de agitador, perdón. Haciendo estos hechos, no alcanzó el perdón. Mi humilde recomendación, comienzo por su servidor, el perdón no es para ellos, el perdón es para nosotros. Y ya, el hecho de elevar esto a un tono de política es bien difícil. Usted y yo, no sé quién de los dos tiene ha sido mayormente golpeado. Hemos sido también parte de una campaña de difamación fortísima. Usted recordará en nuestro último programa que tuvimos allá, hubo ataques frontales que se pasearon en la vida de muchas personas, comenzando por mi familia y terminando por otras más. Y bueno, señor, ¿qué debo de hacer? Decir, espérate que venga, espérate que lo traiga. No, hermano, déjelo ser. El perdón alivia la carga que usted lleva dentro. Uno, dos, el perdón abre un espacio para la bendición de Dios. El perdón es una puerta a la oportunidad. Así que en el 2021 decía mi pastor, perdone sin cola. Perdone sin cola. A ver, se lo explico. Usted dice, me robaste los 30 pesos y ya no me lo debes. No te preocupes, que te queden. Y se llama la frase diciendo, Dios te bendiga. Pero cada vez que vemos a la persona que decía mi pastor, allá van mis 30 pesos. Perdonar sin cola es perdonar sin ese rencor. La humilde recomendación es que tengamos la valentía de perdonarnos nosotros, porque Dios nos ha perdonado demasiado como para que nosotros le estemos sacando en cara cosas que las otras personas nos pudieron haber hecho a nosotros. Ahora, pastor, hablamos del perdón, hablemos de la reconciliación. Estamos a 14 días de conmemorar los 29 años de los acuerdos de paz. Dejaron 75 mil personas muertas, enfrentadas. O sea, hombre contra hombre, familia contra familia. Pastor, ¿por qué no nos podemos volver a reconciliar ahora? Usted gira la mirada a cualquier lado, izquierda o derecha. Es un tiroteo. Es un tiroteo, dice el agoberto Boutierdo, que está pasando en la asamblea. Un tiroteo. Hoy dicen que son un solo volado, pero bueno. Hablando de la reconciliación, ¿sabe qué creo yo? Y perdón que lo interrumpa. Nos hace falta lo principal. Es el catalizador, el catalítico. Cuando usted está trabajando la fibra de vidrio, usted va colocando primero la fibra cortada. Es vidrio, es vidrio como el que usted conoce, es vidrio. Es huiste, ¿ok? Pone el papel, luego le pone la fibra, ahí está, derecha e izquierda, pero le falta el catalítico, el catalizador. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es lo que hace que todo se consolide y se ponga fuerte y no se mueva. Entonces, si nosotros no tenemos el perdón de Dios, no tendremos la capacidad para perdonar, porque no entendemos el perdón. La gente cree que perdonar es guardar la memoria en un lugar especial de la ofensa o de la bendición. No, no. El perdón es un borrón y cuenta nueva. Es que yo, José Luis, ya no le voy a decir José Luis porque ella no se va a llamar José Luis, se va a llamar Carlos. Entonces, la próxima vez que lo vea y te acordás, José Luis, antes que te llamaras Carlos. Entonces, no existe tal cosa. Ahora, este asunto de la guerra de los 75 mil muertos, hubo muchos, muchos, muchos enlutados. En cuenta, mi primer maestro de escuela dominical, él era dueño de una gasolinera Shell que estaba por la Sacamil, y él fue secuestrado en la época de la guerra por pedir su ransom, su rescate, y en medio de la operación del secuestro, él fue asesinado. Y así, muchos pastores en San Miguel, la iglesia en San Miguel sufrió muchísimo. Yo recuerdo que usted salía a carretera, por decir, al Cuco, toda esa zona. Yo estaba muy chamaco, tengo 52 años, Luis, pero ya tenía el uso de razón, 13, 14 años, ya los teníamos fácil. Entonces, cuando papá andaba predicando de arriba abajo, en un volvaje en escarabajo, con un trío adentro del carro para cantar en las iglesias, tuvimos situaciones difíciles, donde hubo que hacer una parada y platicar con los compas y kilómetro más adelante platicar con la guardia o con el ejército. Ahora, sería una tristeza que olvidemos este evento, sería una tristeza que no consideremos bien lo que aquí sucedió, pero sería una tristeza que sigamos queriendo reconciliarnos sin el ingrediente indispensable que es el perdón de Dios. Estando en la universidad, José Luis, uno de mis catedráticos fue firmante de los acuerdos de paz. Y yo agradezco a mi profesor, Roberto, porque siempre nos hablaba y nos decía, jóvenes, jóvenes, nos hacen falta los acuerdos de paz social, social, nos hemos quedado cortos. Creemos que ese asunto que vamos a hacer el 29, no, no, hay un poquito, hay que ir un poco más allá, José Luis. Ahora bien, usted y yo sabemos que esto no se va a lograr antagónicamente, no se puede. Tiene que haber una negociación. Y cuando hablamos de una negociación, José Luis, usted sabe qué significa que me voy a sentar a una mesa con deseo de ceder en algo. Yo no puedo tener una negociación que todo venga a mi favor, entonces no es negociación. Negociación es sentarme a esa sabiendo que yo debo de ceder en algo. Y donde hay demasiada confrontación, demasiado orgullo, las cosas se complican. Entonces, para estos 29 años de los acuerdos de paz, creo que de ambos, o de los tres lados, o de los dos lados, debemos poner cada uno de su par. La iglesia católica en aquel entonces fueron los mediados, gloria a Dios por ellos, bendecimos sus vidas, pero terminemos de hacer la labor, toda la iglesia, la iglesia cristiana, los que creemos en Cristo. Así que a las puertas de la celebración del 29 aniversario de los acuerdos de paz, no vamos a poder vivir en paz si el príncipe de paz, que es Cristo, no vive en nuestros corazones. Ahora, Pastor, en nuestro país, en nuestras familias hay rencores. Es sorprendente cómo el ser humano puede superar diferencias. Usted mira en la Asamblea Legislativa cómo ARENA y el FMLN están como en una alianza temporal o alianza política en contra del gobierno. Yo le quiero preguntar, ¿se pueden superar estos rencores en la política? ¿Se pueden superar estos rencores en la familia? José Luis, si el tema fuera el pueblo salvadoreño, sí. Pero el tema no es el pueblo salvadoreño. El tema es una lucha de poder. Se lo voy a poner desde mi perspectiva y ahora vamos poniendo bonito este asunto. Cuando se dice, solamente la Asamblea puede darle permiso para cerrar, para poner, para quitar, pero la Asamblea no se lo quiere dar. Pero la gente se sigue muriendo y la gente quiere seguir saliendo. Entonces dice, yo mando aquí, amigo y hermano, voy otra vez al punto. No vamos a lograr absolutamente nada si lo principal aquí no es el pueblo salvadoreño. Se lo voy a poner desde esta perspectiva que dijo el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo estoy de acuerdo en que ambos pueden ejercer poder, los tres órganos, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero si el centro del proyecto es el país, se van a poner de acuerdo. Si el centro del proyecto no es el país, sino el poder, las prestaciones y las cosas que han sucedido, entonces no vamos a llegar a nada. O sea, yo no soy asesor, me encantaría que me digan, hey, pastor, que este es mi asesor. Con mucho gusto, tal vez en alguna de las locuras que digo le sirve algo. Pero no se dejan asesorando, porque ellos ya van a la mesa de negociación, no a negociar, van con un capricho. Y cuando dos caprichosos se sientan, se van a reventar los unes. No va a haber conciliación. Entonces es importante saber que el proyecto que tenemos de los tres órganos del Estado, del legislativo, del judicial y del ejecutivo, tiene que ser el salvador. Si ponemos al salvador en medio, todo lo que haga, lo que elegiste, lo que ejecute y lo que juzgue, va a ayudar al salvador. Pero hoy por hoy, pues vemos que eso está entrampado. Mi deber es orar, mi deber es ayudar, mi deber es empujar cuando las carretas se entrampan en este tipo de temas. Interesante, pastor. Hablemos del odio. ¿Por qué del odio, pastor? Se escuchan palabras de odio desde la asamblea al ejecutivo y del ejecutivo a la asamblea legislativa. Y de pronto uno dice, ¿y a dónde está el diálogo? Pero para el diálogo, usted ha dicho algo importante en el púlpito. Dice que lo que se trata es de, no se trata de aceptar a Cristo, sino que Cristo me acepte a mí, pastor. Sí. Bueno, este voy a sacarlo de contexto un poco. Esa frase, José Luis, es porque pareciera que yo le hago un favor. Yo le hago un favor a Cristo dejándolo vivir en mi vida. Voy a partir de cero. Quien es Dios es Cristo. Entonces, yo no puedo venir a decir, yo te acepto. Un momentito. Hago una pausa. Quien lo acepta a nosotros, a usted, es Él. Entonces, esa es mi manera de hablarle a la gente que dice, yo no quiero nada con Dios. Y a mí me encanta que me lo digan, porque dice, yo no quiero nada con los pastores. Menos mal, porque yo tampoco quiero con vos. Pero me encanta cuando me dicen a mí, yo no quiero nada con Dios. Aquí le tengo la noticia del 2021. Ni Dios quiere nada con usted, porque si Dios quisiera algo con usted, ya le hubiera tocado el corazón de piedra que tiene. Pero se lo va a dejar para que sufra, para que brame, para que lo topen al muro, para que lo revuelquen. Y cuando haya terminado todo, vamos a ver quién tiene razón. Ese es el postulado en cuanto a aceptar a Cristo o no. Ahora, las palabras de odio muchas veces son porque no se dijeron las cosas de la manera correcta. José Luis, más de alguna vez alguien llegó diciendo, fíjate que el Toby dice que tú programas tal cosa. Y José Luis dice, ¿y quién dijo eso? Él, le dice el otro. Y ahí comienzan a ponerlos a pelear. ¿Se acuerdan de un personaje, queridos amigos y hermanos, que se llamaba Don King? Es un moreno de raza, pelos parados, que preparaba las mejores peleas en la época de Mike Tyson y toda esta gente. Bueno, estos muchachos que andan de Yévitrae son los que están poniendo el país en llamas. Una persona con una cuenta anónima en redes sociales, una persona con una cuenta anónima en cualquier... Ponen y ponen el país en llamas. Yo se lo digo a la gente, miren, mi única petición es que si usted está consciente de lo que estamos hablando, no participe. Va, ríase del meme, pero no lo retuitee. La Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de la carne. Esto, José Luis, el odio nunca da buenos resultados. Si yo siembro odio, cosecho odio. Y se lo voy a ilustrar a través de uno de los niños que tengo en nuestro hogar infantil. O orfanato, o albergue, como le quiera llamar. Tenemos un caso de un menor de edad que tenía una actitud, pero una actitud tan fuerte que los maestros, los trabajadores sociales, el psicólogo, dijeron, hay que entrarle por este lado. Hay que ser fuerte con el muchacho. Y nos dimos cuenta que entre más fuerte éramos, más fuerte se ponía él, más resentido se ponía él. Y de repente decidimos amarlo, amarlo como nadie lo había amado, amarlo como su mamá no lo amó porque lo dejó olvidado en un orfanato. Amarlo como su papá, que jamás lo reconoció, lo ama porque tampoco le dio el API. Y cuando comenzamos a amarlo y a dejar de poner odio en el joven, mira, tu papá te dejó, tu mamá te dejó, mira, dónde viví, no tenés futuro. Ahora el cipote se me acerca y me dice, pastor, yo quiero que me ayude a cumplir mis sueños. Y le digo, ¿cuál es tu sueño? Yo quiero ser un piloto aviador. Y le digo, bueno, no depende de mí, depende de ti. Y comenzamos a ver el cambio de actitud en la persona porque ya no estamos promoviendo ni sembrando odio, ni recordándole, atención, como dijo el doctor Lucas, del Evangelio de Lucas y del escritor de los hechos, no le estamos recordando cosas que entre nosotros fueron ciertísimas, porque es cierto, no tiene mamá, no tiene papá, no tenía futuro hasta que pudimos nosotros, por la ayuda de la iglesia, ayudarle, valga la redundancia, a desarrollar su vida. Ahora, recordarle su pasado no le ayuda al muchacho a prosperar, no le motiva. Entonces, no sembremos odio. ¿Por qué? Porque la Biblia y la naturaleza lo afirma y confirma cuando dice, todo lo que el hombre sembraba, eso también se gana. Ahora, pastor, mi testimonio, ha dicho usted, es la Biblia que la gente ve en una sociedad pluralizada como la nuestra. ¿Qué podemos decir, pastor? O sea, tenemos un país dividido. Unos dicen que es el 98%, otros dicen que es el 2%, que es el 3%, 97%. Es el mismo país, pastor. Totalmente de acuerdo, José Luis. Y podemos tener divisiones siempre y cuando no nos faltemos el respeto. O sea, hay gente que le va al Firpo y otros le van a la Alianza. Y por eso no tenemos que tirarnos piedras, aunque siempre hay unos que tiran. Pero voy al punto, no tenemos nosotros por qué entrar en ese campo de batalla en o por la mente. Ahora bien, cuando yo hago esa afirmación en los cultos, José Luis, es lo mismo. Mire, a mí me gustan las cosas raras. Tengo muchas aficiones que para los televidentes son feas. Para la gente que no nos conoce, José Luis, ellos creen que uno está al final del culto con el canasto y me llevo el canasto a la casa a ver qué me compro. Ese es el concepto que nosotros como cristianos evangélicos tenemos. Y ese concepto existe porque sí hay malos pastores y malos administradores y sí hay mañosos. ¿Me entiendes? Es como que yo diga y generalice y diga, todos los diputados son ratas. No, eso es falso. Hay muy buenos diputados y hay muy buenas diputadas. Gente con conocimiento. Entonces, voy a través de donde vengo. Estamos hablando de que el testimonio, la Biblia que la gente lee es mi testimonio. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? No hacer tropezar a mi hermano, ojo, ojo, con mis buenas o malas acciones. ¿Ok? Con mis buenas o malas acciones. A ver, José Luis, nos vamos a ir a tomar unos coctelitos allá al puerto de la Libertad, pero resulta que el cámara que está ahorita usted de frente destapó dos cervezas y las puso en la mesa. Usted y yo no bebemos, pero el cámara digamos que sí bebe. Nos toman la foto al regresar cervezas en el tabla. Eso. Entonces, nos damos cuenta que, a pesar de que no me lo prohíbe la Biblia, no me lo prohíbe la Iglesia, hay cosas que no debo de hacer porque la Biblia que la gente lee es mi testimonio. Ahora, Pastor, no puedo evitarlo. En la política hay muchas tensiones. En esta campaña ya comenzaron a destruir vallas, a insultarse unos a otros, y hay candidaturas que todavía no están escritas. Entonces, Pastor, ¿cómo podemos reflexionar para apostarle al diálogo y que en vez que exista odio, descalificación, sean propuestas y la gente puede elegir de una manera democrática y sin agredir al vecino o al que está enfrente y poder convivir todos porque el país tiene un espacio para todo, Pastor. Así es. José Luis, conocer las reglas, conocer el manual del fabricante, conocer el mapa del recorrido, me facilita todas las cosas. Usted tocaba un tema muy importante, el Tribunal Supremo Electoral, que en más de alguna oportunidad, no siempre, pero en más de alguna oportunidad nos ha generado dudas. Yo insisto en las elecciones pasadas porque tengo amigos que participaron por la derecha, por la izquierda y otra nueva renovación que estaba saliendo en aquel momento y curiosamente sale el apagón y fulano es el más votado, pero el otro de no sé dónde. Por favor, seamos honestos. Entonces, ¿tiene derecho la gente? ¿Tiene derecho la gente? ¿Es un derecho de la gente tener una duda? Freedom of speech, el derecho a expresarme. La gente tiene derecho. Entonces, el tribunal no debe de tomar las cosas tampoco como que la gente los odia. No quizás un grupo, sí, pero no todos. Ahora bien, los candidatos y las candidatas que van por alcaldías y por diputaciones tienen reglas que cumplir, José Luis. Si esa persona no levantó las firmas, no se puede inscribir. Pero es que le vamos a ir a dar fuego a los carros. Pero es que las reglas dicen que no se puede inscribir. No, pero es que, mire, a mí no me dieron idea del visto bueno, no sé dónde, y me hicieron chanchullo. Pero es que las reglas ya están escritas, José Luis. El problema, como lo sabemos todos, es que echa la regla, echa la trampa. Entonces, no podemos incendiar a un país entero porque no cumplieron el capricho que yo tengo. Mire, el otro día venía de predicar de sonsonate, y lo he contado más de cuatro veces en los cultos, pero como usted no lo ve, se lo va a contar. Resulta ser que venía de predicar de sonsonate y venía a 110 kilómetros por hora. Cuando de repente, José Luis, tenía un agente de la PNC, tamaños y potón, y me pone, digo pistola, porque así le llaman, para medir la velocidad. No era un arma de fuego, era para medir la velocidad. El radar, el radar. Y cuando me detiene, la primera pregunta que me hace es, ¿usted sabe qué velocidad venía? Y yo, ¿qué tal? Buenos días. Fíjense que vengo allá de sonsonate de la PNC, les dimos desayuno, les dimos panes con pollo, les dimos una cola champán a cada uno, y me hace el señor la pregunta que si sabía a qué velocidad venía. Y le digo, algo rapidito, le dije yo. Y me dice él, venía a 110, 109 kilómetros por hora en una zona de 70. Va, entonces vengo yo. No, pero usted sabe que vengo de predicar de la PNC. Usted se recuerda, el hermano Tony, yo soy el hijo. Pero las reglas dicen que la zona es de 70. Entonces, eso no significa que al llegar a mi iglesia, José Luis, voy a abrir los micrófonos, voy a abrir el canal, y le voy a decir, mira, la PNC no sirve. No, no, no. Las reglas están puestas. Y si no cumplieron las reglas, hermanos, respetemos, por favor. No permitamos entrar en este desorden. Eso es en cuanto a candidaturas no inscritas. Ahora, entre las personas que se están tirando, yo sería una persona de propuestas. Y le voy a contar uno, porque usted es mi amigo, se lo voy a decir. Yo estaba mucho más joven y era soltero. Era feliz. No tenía ni una gana. Y resulta ser que un buen amigo mío, hoy lo digo con toda propiedad, y yo, su nombre es Alfonso, él vive en Estados Unidos, por eso lo puedo mencionar con libertad. Nos enamoramos de la misma chica. Una chica maravillosa. Y la puedo mencionar porque vive en Europa, se llamaba Beatriz. Y resulta ser que, pues yo dije, ah, bueno, si los dos le queremos caer a la misma chica, el que pega primero, ¿qué dice el dicho? Como dice, pega dos veces. Exacto. Entonces, ven el vivo este que están viendo en televisión, y me acerco de la muchachita bonita, a mis ojos en aquella época. Usted sabe que hay épocas que le faltan dientes a uno, se ve divino, vea. Esa época era. Entonces, vengo yo y veo a la cipota, y le digo, mire Beatriz, usted sabe que yo la quiero mucho, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere andar con Alfonso o conmigo? Le dije. Y me dice la cipota, con Alfonso, me dijo, es que él tiene ojos claros. ¿A qué voy? Usted tiene que ser propositivo. Yo no puedo ser importante comparándome con Alfonso. Esa es la lección. Porque la esencia de Alfonso es otra esencia que la mía. Yo debo hablar de mi esencia. Yo no puedo decir, y ahora que yo llegue a la alcaldía, le voy a hacer un tren que le va a pasar por las patas. Pero, hermano, esa no es la clave. La clave, si me preguntan a mí como votante, que Dios me dé el derecho de ir a votar, y civilmente, cílicamente, tenemos esa responsabilidad, a mí me gustaría escuchar propuestas. No soy quien para decirlo, José Luis, pero hoy, fecha 2 de enero del 2021, le invito a usted que sintonice este programa. Sea propositivo, hombre. Por favor, no sea del montón. Si usted va a llegar a un debate para hablar mal del que tiene al lado, usted no tiene nada que ofrecer. Si usted va a llegar al debate a hablar mal de un partido, usted no tiene nada que ofrecer. Mire, las personas que tienen algo que ofrecer no tienen tiempo de fijarse en la bobería del que tienen al lado. Porque están avanzando, están proponiendo. Mire, yo tenía algunas cosas acá para poder disfrutar el año, y su campaña política también. Por eso le dije que si me agarra de asesor, yo le doy la suelta. Primero, sea creativo, hombre. Sea creativo. Yo entiendo que ciertas frases venden. Está bien. Pero en sus propuestas, sea creativo. Número dos, sea curioso. Indague. Vea qué puede hacer por la gente. Nosotros vamos a seguir con las carreteras. Dígame qué puede hacer. En tercer lugar, tenga perspectiva. Por favor, tenga claro qué es lo que usted quiere hacer. Luego, por favor, tenga un cronograma, igual que una construcción. Usted solo va a tener, si va a ser alcalde de sus años, si va a ser diputado, usted no tiene toda una vida. En inglés se dice, no muerda más de lo que puede masticar. Entonces, volviendo al curioso, a la campaña política, mi humilde recomendación, sea propositivo, no sea vengativo. El odio no lo va a llevar al curul. El odio no le va a ganar la alcaldía. Lo que le va a ganar el curul o la alcaldía son las propuestas que usted tiene en visión para esa ciudad o para el salvadoreño. Vamos a hacer una nueva pausa, Pastor. Manténgase ahí, Pastor. Vamos a regresar. Y cuando volvamos, Pastor, nos vamos a poner en perspectiva sobre qué dice la palabra de Dios, las Escrituras, las Sagradas Escrituras, los libros, sobre los ladrones. ¿Se puede perdonar a un ladrón en política? Volvemos. Porque te mereces lo mejor. Somos... Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las ocho de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook TVO Canal 23 Salgado, Twitter arroba TVO Canal 23, YouTube TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias. Con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias. Salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practica el ejercicio. Mantenga una alimentación sana. Le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida lunes y miércoles a las 6 de la tarde aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista. Gracias por continuar con nosotros. Pocos minutos para que vayamos concluyendo nuestro programa del 2021 con el Pastor Edgar López Beltrán. Pastor, en sus predicaciones de los últimos días siempre trae usted al presente la parábola de saqueo. Como saqueo pues buscó a Dios y Dios le dijo que se iba a quedar en la casa de él y todas las personas alrededor se sorprendieron porque saqueo pues era el que cobraba los tributos Pastor. Yo le quiero preguntar hoy es tan común saber o escuchar que alguien se está robando el dinero que un proyecto prácticamente solo estuvo en papel nunca fue en obra Pastor ¿se puede perdonar a un ladrón políticamente? Bueno la perspectiva bíblica si vamos a citar lo de saqueo es que Jesús le ofrece perdón a ese caballero que había practicado ese ladronismo o esa mala maña quiero recordarle que este señor llamado saqueo de Lucas capítulo 19 es un personaje José Luis o sea perdóneme este tipo era tenía todas las de ganar tenía blindaje tenía todo lo que usted sabe que aquí tiene muchos y Jesús lo llama por su nombre pero cuando la palabra traduce es necesario que pose yo en tu casa nosotros lo ponemos como hospedarse el término no le hace justicia esta traducción del griego al salvadoreño no le hace justicia pero está diciendo que viva yo en tu casa ahora bien una vez Jesús entra a su casa esto sucede José Luis y es la enseñanza del pasaje él mismo dice yo creo que ahí sacaron la frase de buen mal robado porque si él mismo dice se puso de pie y dijo si en algo he defraudado a alguien ok una de las evidencias que Cristo vive en mi vida y he recibido su perdón es que las cosas que antes hacía no es que ya no las haga me dan asco me dan pena confieso mi pecado y me aparto esa es la clave del perdón Jesús en la cruz del calvario se recuerda a los dos ladrones el bueno y el malo Jesús otra vez a una persona que había cometido mucha fechoría como lo hizo conmigo como lo hizo con muchos les ofrece la salida ahora bien yo si creo que el error del hombre está en lo siguiente el hombre anda buscando formas de hacer mejor las cosas formas de hacer mejor política y Dios anda buscando mejores hombres Dios busca mejores hombres lo que la política se abogena y necesita son mejores políticos ¿por qué? porque los que ya estuvieron los que ya fueron los que ya vinieron no debemos entorpecer el camino a los nuevos siempre y cuando las cosas se hagan conforme a la ley démosles chance cuánto he insistido José Luis y agradezco el tiempo que me ha dado y cuántas veces he invitado a nuestros amables televidentes a que reflexionemos en que los que tienen escuela les ayuden a aprender a los nuevos en que aquellos que no conocen el que hacer puedan aprender de los antiguos pero dejar atrás esas cosas que ya no se pueden hacer sabe que para nosotros es un reto tremendo como iglesia transparentar lo que hacemos le digo a nosotros nos tiran piedras porque tienen razón el ignorante es atrevido pero cuando conocen y salimos de la ignorancia y dicen ah no sabía que así funcionaba ah no sabía que hacían esto entonces mi recomendación y mi consejo es si Jesús pudo perdonar a estos malhechones me perdonó a mí ha perdonado a muchas personas más considero que tienen derecho a ser perdonados ahora que si tienen derecho a seguir en ese lugar eso lo van a decir las elecciones del 2021 pastor pero cuando uno está más lejos de Dios le cuesta más perdonar incluso le cuesta más dialogar incluso y ahora estamos viendo dos tipos de clases de políticos uno los tradicionales que no son los mismos de siempre pastor y una clase de jóvenes que llega por un nuevo partido político que goza del apoyo popular de la población y hay una tendencia que está marcando la posibilidad que tengan mayoría en la próxima asamblea legislativa que tienen ilusiones de ser diputados de construir políticas públicas para resolver los problemas que tiene la población y cuáles son esos problemas bueno el acceso a la salud la educación pastor la vivienda hemos visto como se perdieron estas casas en la comunidad de Israel por el huracán yota o el deslave nejapa pastor y de pronto vemos al presidente naiv bukele que no tuvo que construir otras casas fue a adquirir casas ya hechas con las condiciones mínimas para vivir en dignidad para un ser humano hay personas que lo celebraron hay otras personas que compararon las casas que se dieron en otras administraciones y las casas que está dando el presidente naiv bukele al final son beneficios que la población necesita de honduras hubo un video en youtube y si no está valdría la pena que lo colguemos al programa donde están comparando lo que hizo el presidente de ellos con el presidente de salvador y allá por honduras están enseñando que el presidente le regaló unos carritos para vender frutas y sale el presidente pedaleando la bicicleta con la fruta y entonces comparaban a lo que estaba haciendo el presidente de salvador bueno José Luis la pregunta es muy buena pero quiero decir algo con mucho respeto y por favor póngale coco a lo que le voy a decir lo popular no necesariamente es lo correcto lo voy a llevar a la época de Barrabás y Jesús ¿a quién le soltamos? le decían el pueblo ¿a quién le soltamos? le decían el pueblo y Bar Abás traducido es el hijo del hombre Bar Abás el hijo del hombre él peleaba era un Robin Hood de su época entonces la gente lo amaba en aquel entonces entonces es bien interesante que cuando está lo correcto y está lo popular nosotros los cristianos debemos de optar por lo correcto en este caso Jesús era lo correcto hablando ya de los nuevos candidatos que quieren llegar al curul que están haciendo una campaña nueva excelente la pregunta es José Luis la que tiene la población este cristiano este predicador a quien vamos a obedecer a la constitución de la política o al partido que representen en cualquiera de los colores izquierda derecho centro entonces el diputado que pose que desee llegar a la asamblea legislativa no tiene que obedecer las líneas de su partido tiene que obedecer las líneas de la constitución de la república de El Salvador la cual es sagrada entonces voy otra vez al punto vamos a retroceder eso lo dejo sobre la mesa lo popular no siempre lo correcto las personas nuevas no significa que van a llegar pero cuál es su deseo se lo voy a poner de esta forma hay gente que dice y lo digo de una manera bien coloquial hay gente que dice yo tengo sangre de pitbull y le digo yo pero que es tener sangre de pitbull yo solo obedejo al que me da de comer eso es bien es bien difícil porque estos cargos públicos como lo es un pastorado nosotros nos debemos a la palabra del señor entonces yo no puedo decir yo obedezco a mi papá a mi hermano a mi primo a mi hermano a la organización si lo que dice mi primo mi papá mi hermano está en contra de la palabra de Dios lo mismo le digo con los nuevos alcaldes los nuevos diputados que sería bueno conocer a quién quieren representar quién representar a su partido o quién representar al pueblo salodoreño van a legislar para su partido o van a legislar para el pueblo salodoreño ese balance es muy importante yo sí me siento contento de ver a jóvenes preparados con grado académico es indispensable perdóneme en mi opinión sí en mi opinión sí porque nos da mayor capacidad por eso se llama universidad universidad de pensamiento su mente es mucho más abierta significa que alguien que no tenga un cargo que tenga un cargo y no tenga título universitario es menos no de ninguna manera pero yo prefiero a la gente que se prepara por ejemplo la oposición ha escogido muy bien a sus voceros y a los voceros que escogió no necesariamente son los más populares pero sí son los más preparados probablemente no son los más aplaudidos ni los más votados pero son gente preparada entonces a mí sí me alegra que en este 2021 este pantón de colores porque hoy está izquierda derecha centro que haya nacido una nueva generación de jóvenes que deseen hacer política y no estoy en contra tampoco en mi opinión personal en que alguna de las personas que están o estuvieron o estarán en la asamblea electiva permanezca se lo voy a poner de esta forma José Luis siendo muy respetuoso tengo un amigo que ya está grande este señor tenía una finca y en la finca tenía un buey viejo que se llama dibujo así se llamaba el buey entonces toda la gente le decía al dueño de la finca mira sacrificar al hombre vos y la carne ya ni de servir mira si ya no ahora la tierra no decía el dueño de la finca no 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 porque cuando me ponen al ternero nuevo yo le pongo el yugo a dibujo y dibujo va caminando y le va enseñando poco a poco al nuevo muchachito a la nueva muchachita a que se vaya adecuando al camino al trabajo al desvelo al esfuerzo entonces meter todo nuevo no necesariamente va a dar buenos resultados siempre es importante tener algunos pilares y algunos sabios pesos contra pesos para poder hacer las cosas de una mejor manera ahora pastor nosotros estamos acostumbrados en que en la asamblea electiva existan como normas de conducta de respeto para lo que son las plenarias lo que son las comisiones y hay un nivel de tratamiento en donde se le da el lugar al legislador al presidente de la comisión de la asamblea legislativa al relator al secretario sin embargo estoy observando en algunos candidatos que están descalificando a su adversario están atacando a su a su adversario que tan importante es la educación y las buenas maneras para poderse comunicar porque si voy a disentir de otro adversario tengo que hacerlo con fundamento pero sobre todo con educación en algunas ocasiones los alboreños celebramos cuando cuando vemos una pelea entre personas del transporte público que paran el tráfico nos acercamos y vemos que está pasando y a veces los animamos para que se sigan agrediendo en la política eso no funciona pastor pero es importante hacerle ver a esos aspirantes a diputados que tengan maneras de comunicarse y que la educación o la formación académica que poseen la empleen para poderse comunicar y sobre todo para poder plantear sus propuestas José Luis la Biblia es tan clara y tan específica que nos da este concepto que dice delante de las canas te levantarás mire que lindo ahí se lo dije todo yo si considero que no es correcto porque mi papá y otros pastores evangélicos en el pasado y están los videos colgados por todos lados se decía una de cosas en el púlpito sobre nombres que la paquita que la niurca que la no se que que la no se cuanto que ahora cuando yo lo veo sería un error de mi parte número uno celebrar número dos repetirlo número tres promoverlo eso no nos luce y le voy a contar por qué porque lo que comienza mal termina mal si Dios al final del tiempo ahí está sentado y va a estar en su trono entonces considero que las palabras altisonantes el descalificar peyorativamente o groseramente a su adversario no es la manera de hacer las cosas y voy a hacer un comercial dentro de el nuevo partido de gobierno hay excelentes personas hay gente muy preparada y gente muy educada ah me van a decir pero no son todos pero hay gente bien preparada y bien educada un día observando que los están llevando estas comisiones a cada rato a cada rato entiendo que los jóvenes del gobierno se molesten porque esta comisión usted que ha sido un hombre de noticias sabe que jamás han existido y nunca existieron y tampoco hicieron un montón de locuras que han hecho en este último año no sé si era porque no se necesitaban o porque no era la manera de hacer política ahí circulaban favores en lugar de buenas leyes y buena legislación ahí era compadrasco en lugar de una buena legislación pero uno de los hombres que pude admirar porque le conozco fue el nuevo presidente de AMPA y lo mandaron a traer no por apremio está bien el comercial lo mandaron a traer y lo llevan a la comisión no sé si lo llevaron para hablar de las pavas no sé si lo llevaron para hablar del presupuesto pero lo llevaron y este joven que ha trabajado para la ID durante 23 años que ha estado en la embajada americana desde el momento que llegó entró saludando ahí están los videos José Luis yo no quiero mentir él no va por ninguna diputación ni por alguna alcaldía no, él posee dos maestrías pastor tiene dos maestrías habla alemán habla inglés habla español es creyente yo no estoy diciendo que es el mesías José Luis solo estoy diciendo que el new kid on the block el new kid on the block el nuevo cifote de la cuadra les dio una lección cuando entró saludando a todo mundo mire se lo voy a poner de una manera más sarcástica y esto porque usted es mi amigo lo hablamos en televisión mire dígales que sí hombre y haga lo que quiera pues va o sea quiere que se lo diga pero por favor no podemos entrar antagónicamente yo por eso hoy públicamente le agradezco a usted porque sabe que le aprecio sabe que le tengo alta estima porque usted muchas veces me entiende me dice venga ese pastor y a los amigos televidentes de TVO gracias porque José Luis me dice venga si platicamos le digo José Luis es que cada vez que usted platicamos yo me meto en lío le digo pero yo no llego antagónico yo no doy la entrevista no de ninguna manera José Luis usted y yo hablamos el mismo idioma político o hipócrita y bien nos entendemos mire aquí vamos poquito a poco los dos saliendo pero pastor usted trae esto al presente pero no sé si usted se siente incómodo por mí o por las reacciones que hubo en nuestra conversación que fueron sacadas de contexto yo no pretendí que eso pasara pastor no no lo sé y sabe que no era eso lo que le quiero contar José Luis es que yo estoy también bajo autoridad y yo les prometí les prometí uno a mi familia porque casi me cuesta el hogar el rumorcito aquel de la señora de la televisión casi me cuesta mi hogar número dos le prometí a mi junta directiva y le prometí a mi iglesia que me iba a mantener al mar vote por mí la casilla 14 que íbamos a estar alejados de todo tipo de inconvenientes pero lo que voy José Luis es que volviendo al punto de la negociación y partamos donde inició nuestro programa el antagonismo no funciona ahora una cosa voy a respetar no la voy a justificar son jóvenes José Luis son jóvenes a esa edad yo era quizás más impetuoso la mayoría de personas que hoy les critican sus actitudes y la manera que andaban con armas matando gente y volando puentes o no o estoy mintiendo estoy mintiendo ellos están criticando a los que muchos gritan está bien no hay problema cállese yo vi un diputado de derecha levantarse fatal yo no sé si era su curul o si era la mesa donde está los más pesados ahí de la asamblea y sale así con el dedo cállese o sea unas cosas José Luis pero quiero recordarles qué hacían ustedes mis queridos políticos cuando tenían en esa edad eran más inquietos andaban pintando paredes quemando carros los otros andaban diciendo donde los rojos terminarán o sea es una cosa bien fea José Luis entonces dice la Biblia cuando era niño hablaba como niño pensaba como niño y actuaba como niño pero hoy que soy viejo pues ya no puedo de hacer mi humilde recomendación es bajémosle un poco seamos propositivos preparémonos preparémonos para desarrollar un mejor salud y no olvide solo tiene tres o cinco años no prometa más para no quedar mal con la gente para que la gente pues pueda volver a votar por usted ahora en la política pastor los monólogos no son recomendables esta frase la sacó de mí es que miren el sermón es una cosa sí pero la política es un diálogo por eso vivimos en democracia donde otra vez pesos y contrapesos ahora mi manera de ver las cosas es como muchas veces se han hecho a mí me gusta que me digan cómo cuándo dónde y por qué pero si para cada accionar o servicio yo tengo que venir a hacer una cita y venir a preguntar las cosas se complican quiero que no olviden queridos que el año 2020 ha estado o hemos estado en pandemia o sea este manejo de la crisis bueno malo regular nunca nadie de los últimos presidentes de la historia de El Salvador hoy con nuestro bicentenario lo han vivido entonces es bien complejo yo estoy de acuerdo que hay cosas que tal vez se pudieron hacer mejor pero quiero recordarle que nadie estaba preparado para esto mire se lo voy a decir del fondo de mi alma yo soy un predicador y yo digo señor por qué pasó esto cuando mi papá y jefe y fundador ya no está por qué pasó esto cuando el que conocía cómo hacer todo esto ya no está y digo bueno señor gracias porque me lo permitiste a mí pero yo no estaba preparado en la historia 43 años de esta iglesia nunca se habían cerrado las puertas de un templo porque nunca habían pasado en pandemia y la gente que viene de la generación de mi padre me criticaron que por qué que por qué preste los edificios que por qué hay gente en contención o en cuarentena que por qué abrir los edificios para los penales que por qué o sea todo lo critican pero sabe que lo triste solo hablan y no hacen absolutamente nada entonces esas son las cosas que separan los buenos de los malos los buenos pues son acciones los malos solo son críticas una vez más quiero autorizar diciendo que es necesario dialogar bajar el antagonismo ser propositivo no se compare con su adversario convénzame de quién es usted convénzame por qué debo de marcar la casilla tal por qué debo de marcar es convénzanos a la población no se tire el baño de hate de odio cuéntenos por qué deberíamos de confiar en usted por qué debería estar usted en la asamblea legislativa totalmente de acuerdo pastor quiero terminar con esto pastor hay personas que se afectan de una manera muy significativa por lo que ven en redes o por los comentarios que pueden repercutir en ellos el odio en las redes cómo se puede enfrentar el odio en las redes para algunas personas es tan sencillo como apagar el teléfono pero hay personas que se conectan y se ven afectadas y piensan que todo está en contra de él cómo se puede enfrentar el odio en las redes pastor bien uno usted no es el centro del universo para comenzar dos no crea todo lo que le si no tiene una base si no tiene un fundamento si no citan al autor puede ser simplemente un rumor y acuérdese que en la política existe algo que se llama la rumorología y hay especialistas en rumorología sobre todo venezolanos miles miles de dólares para causar rumor para generar rumor para golpear la imagen de una persona pero vive Dios vive Dios que vendrá un día hay un Dios dice la gente que vendrá un día en que todas sus mentiras vendrán a la luz entonces mi recomendación como lo decía un buen amigo que tiene un programa de entrevistas en otro canal si no le gusta el humo no se meta a la cocina está cometiendo un error las redes sociales desde mi perspectiva cristiana y pastoral son para las personas que quieren divertirse conocer o entretenerse porque las redes sociales no educan solo complican solo multiplican bueno, malo, regular multiplican y muchas veces las redes sociales han sido culpables de que personas se quiten la vida por los rumores que andan circulando en redes sociales bien lo dijo mi amigo José Luis hoy que estamos en este maravilloso programa en TVO es tan sencillo como apagar el teléfono así como toma agua de pepino así como toma agüita de apio usted necesita un detox de redes sociales porque le están escuchando todo el día odio pelea e información que no sabemos de dónde viene nos enferma más que la misma pandemia que estamos atravesando hoy en este año 2020 y Dios quiera que la vacunación comience pronto después de esta fecha acá en el cerrado interesante pastor su mensaje final para nuestro auditorio que tanto le aprecia y lo sigue en las transmisiones de las plataformas del tabernáculo bíblico bautista amigos de Israel y bueno ahora que tiene una sola señal en el 89.7 para todo el país tiene más penetración y frecuencia los mensajes a través de la radio bautista pastor gloria a Dios por ello José Luis solo queda agradecer su confianza pedirle permiso en algún momento a usted a su producción si podemos retransmitir este programa en nuestro espacio de Hablemos acá en Canal 17 número dos convierta este año en el año de su bendición la bendición más grande no es un carro ni la visa ni los papeles norteamericanos ni canadienses la mayor bendición es ser perdonado por Dios a través de su Hijo Jesucristo tres recomendaciones para que esto suceda no se rinda no se mueva no se enrede permita que el Señor haga las cosas no se queje sea propositivo sea creativo sea curioso desarrolle sus talentos este puede ser literalmente por muy negativo que sea el mundo el mejor año de su vida comience hoy invite a Jesús a su corazón siempre se lo digo José Luis a cualquier situación Jesús es la solución hombre preve a Jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados pastor pase una feliz noche gracias por la oportunidad que me ha brindado de conversar con usted y sobre todo de acercarme pues a esa misión que usted tiene como pastor no solo pues de la filigresía del tabernáculo sino todas estas filiales que tiene en el país fuera del país en Europa en donde pues la palabra de Dios llega y sobre todo salva corazones salva personas y le da ese alimento espiritual que tanta necesidad hace ahora cuando empezamos un nuevo año y tenemos 365 oportunidades para hacer las cosas diferentes y mejores José Luis agradecido con usted con la producción Cristino Méndez que es el que nos ha enlazado buen trabajo el que ha hecho no nos ha fallado la señal el internet estuvo a todo dar un saludo a Don Will a su hermano a su familia él sabe que siempre está en mis oraciones les hemos acompañado en las diversas etapas y distintas etapas de sus vidas un feliz próspero 2021 el año de nuestra bendición recuerde no se rinda no se mueva y no se enrede que Dios les bendiga a todos bendiciones pastor a usted y a su familia hasta una próxima oportunidad era el pastor Edgar López Beltrán él es el pastor general del tabernáculo bíblico bautista amigo de Israel en esta oportunidad pues iniciando y arrancando año hasta el día de mañana vamos a tener una nueva entrevista van a estar con nosotros candidatos a diputados siempre a través de TVO conéctate con José Luis Olorzanón mañana domingo vamos a las 5 y media hasta entonces si Dios así lo permite buenas noches